Lo primero que vamos a hacer es pedir comida Son... No, es que son las... Bueno, os voy a decir ahora mismo, las 3.48 de la tarde Y he tenido una idea, eh He tenido una idea para pedir, eh Te voy a decir que tengo una idea para comer, para pedir Y no sé si os va a gustar, eh No sé si os va a gustar, yo creo que sí, eh He tenido una idea muy buena para pedir comida Esperaros que voy a parar la música He tenido una idea muy buena para pedir comida, eh A ver qué os parece esto Me parece que puede ser muy tope Muy tope Me parece que esto puede ser muy tope ¿Por qué? Os cuento Antes de empezar el directo Vamos a comida Vamos a Mejor Valorados Y me he encontrado algo que sería súper chulo Súper chulo Pero súper chulo De pedirlo Es que tengo una idea muy buena, tío Yo creo que os va a encantar No seré capaz No seré capaz de pedirme unos calzots Y que los comamos en directo Va, no creo No, no seré capaz, en serio No seré capaz de pedirme unos calzots Y los probemos en directo Esto es muy histórico, eh Esta pedida de comida puede ser muy histórica, eh Porque hay mucha gente que no sabe ni lo que son los calzots Es una comida súper típica en Cataluña y tal No me suele sentar muy bien, pero me gustan No os voy a decir que En qué forma Se En qué forma Se ¿Cómo decirlo? En qué forma se manifiesta que no me sientan bien Imaginaroslo Es una cerdada Para todos aquellos que todavía no habéis comido Prefiero guardármelo para mí ¿Qué os parecería si pedimos Unos calzots Butifarra No, es que esto puede ser un histórico, eh Esto puede ser muy histórica Pedirme butifarra y calzots O sea, todos los anticatalanistas y tal Va a ser una locura Ese vídeo se van a llenar Va a ser cagada histórica la mía de esta tarde, eh Dios Tengo muchas ganas además, eh ¡Bro! No te esperas lo que es No te lo esperas Lo que he pedido de comer Te va a partir Te va a partir de una forma Hostia que sí, te va a partir Kiwi no sabe lo que hay, eh Es raro que me lo haya mandado así Aquí está su pedido, señor Huele lo... Es que a la que entres a esta habitación Se huele, bro Huelelo, huelelo Huele a leña Huele a leña ¿Qué hay? ¿Qué se hace a la leña? Estás enfermo ¿Sabes lo que es olor? Calzots Hostia, la presión ¿Qué es un animal a domicilio? Por globo Es muy guapa la presentación Por globo Globo, calzots globo, bro Eh, y son muy caros Para tener una referencia No son muy caros No son baratos Creo que esto me ha cobrado Treinta euros Está bien, eh Los calzots son caros, eh Los calzots son caros, bro Calzots son muy caros O sea, los calzots son caros Si los compras Pero coño Es una puta cebolla Mira, y esto Diría... No, no, no Pero es que no son solo los calzots Los calzots Ahora os lo enseño No hay na Sí, que hay Lo que pasa es que es blanco Hostia, te vienen Mira, mira, mira Te vienen con todo esto Entonces sí que está bien, eh Hostia, voy a dejar esto He hecho asco Mira, 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 mira Saca uno para enseñar Hostia puta Pon música tradicional catalana Estos son los calzots, ¿vale? Que en realidad es como una cebolla Es cebolla Es cebolla, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea Es como un apio de apariencia Tiene que poner con papel de diario Esto es obligatorio 100% Y puede ser el marca mejor Puede ser el marca mejor Saben mejor Y putifarra catalana Qué duro, eh Qué duro, eh Hostia, de... Para una persona hay, bro Y esto es rumescu ¿Lo oléis? El rumescu es como una salsa Como de... Como con tomate Eh... No sé, es que está muy buena, tío Sí, toma... Tiene almendra Almendra No me huele muy bien Bueno, ahora lo probamos Sí, está bien ¿Y ha tardado mucho? No A media hora, ¿no, chavales? 20 minutos ha tardado, ¿sí? Y esto es el alioli Que es para comer la... La... Esto... Lo importante es la putifarra Lo importante es Si tenéis novia No comerá ni oli No, porque... No, no Y los calzots también te suelen dejar un poco el aliento Es que es cebolla, joder Es cebolla Entonces se coge el calzot Vale ¿Veis? Bien pelado Y ahora hay que ser generoso con la sucadeta No, claro Con el... Con la salsa hay que ser generoso Con la salsa romescuesta Se come... Hasta... Casi todo, vamos Hasta arribísima Este que se me ha roto por arriba De hecho me lo voy a jalar todo Bien generoso con la salsa De hecho... Que empape Que empape la salsa Asín, ¿vale? Cebolla con salsa romescu y pa' dentro Tú los hiciste una vez al horno, ¿no? Pero... Se pueden hacer pero quedan mucho peor Están buenos, voy a probar La salsa no es la mejor que he probado Hostia, menudo cebollón Se coge así Y se pela ¡Oh! Que bien pelado, la verdad Y ahora empape Dios No es la mejor salsa que he probado ¿No? Hay una... Hay un supermercado que tiene la salsa muy bueno No me acuerdo si es el líder ¿El Bonaria? No No me acuerdo Mercadona o no sé Esta no me parece exquisita ¡Mira, mira qué cebollón! ¡Oh! Bien mojado ¿Cómo se llama esto? ¿Jurías? ¿No? Ustedes que van a sacar muchos clips No hay otra forma de comértelos No, no El que vea yo comiéndose esto con cubiertos Es que lo mato, vamos No existe otra forma de comértelos calzones Si os parece, no sé Muy excitante Os podéis ir ¿Qué pop podría ser esto? No hagas pop No, en serio, no hagas pops Es como verduras Claro, sí, es una verdura Pero sabe bien y la salsa esta es que le da algo Y os digo de eso, la salsa no es la mejor que he probado La salsa un poquillo sosa Buen calzot es esto Bueno, no, tampoco ¿Cuánto dirías que es de catalán comer calzot? ¿Es lo más catalán que hay? Es de las cosas más catalanas Yo creo que sí Porque al final el pan tumacat ya es internacional Sí, yo creo que el pan tumacat es mucho más catalán el calzot El pan tumacat en realidad lo pueden hacer prácticamente en cualquier sitio El calzot no El calzot además tiene sus fechas, digamos Es decir, el calzot se puede comer Ahora se está alargando eso ¿Al final es de invierno? No, yo creo que desde... No lo sé bien, seguro que hay algún payés en el chat que me puede decir Pero yo creo que de febrero a abril o algo así Si algún día abro un restaurante que quiero hacerlo Ya lo tengo Tu hamburguesa de calzot Hamburguesa de calzot Masa toque Eso tira, ¿eh? Eso tira, sí que tira, ¿eh? Hamburguesa catalana Listo Mierda, nos la van a robar 100% Esto y lo muy típico en Cataluña Es hacer una calzotada Que es quedar ahí, comes tu calzot y tal Y luego te comes, pues, carne también Echa así a la brasa, tal El calzot se hace con fuego No con brasa El calzot se hace... No lo sé, tío Cuando los habíamos hecho nosotros en la casa Creo que los hacíamos con brasa, ¿eh? Ya, pero ¿por qué no...? No lo teníamos demasiado bien Es verdad, es verdad Así acabábamos haciéndolos al horno Compramos No, no, eso la pasa Compraste un montonazo Y quedaron, vamos El calzot al fuego, dicen Me va a quedar la habitación hecha una porquería, tío Esto es muy del rayo... El rayo de Barcelona tendría que celebrar sus victorias con una calzotada O no, o no Es que es verdad Es que es verdad No, el próximo día Los chavales que ganen y haya que celebrar algo Me los voy a llevar a una calzotada, tío No se puede ser más del rayo de Barcelona que haciendo una calzotada Calzotada, rayo de Barcelona masculino y femenino ¡Listo! ¡Uy! ¡Uy, qué calzotado! ¡Hostias! Este calzotazo es gordo, ¿eh? Ahora probamos la butifarra, ¿eh? No os preocupéis ¿No? ¿Sabes cómo se comen los calzots también? ¡Mierda! Se me ha roto Come ¡No! Yo el tuyo y tú el mío Es una cerdada ¡Hijo de perra! ¿Pero qué mierda me vas a dar? Ah, no, claro Yo me como el mío, pero cruzado ¿A qué? Mira ¡Qué puto arco! Se va a sacar un clip de ahí ¡Butifarra! Vamos con la butifarra Esto básicamente para los que no lo saben Esto también es bastante catalán Yo diría Salchicha muy gorda Por decirlo de alguna forma Y esto se moja con alioli Esto es un peligro Pues eso Porque luego el aliento O sea Si comes este plato Despides por arriba y por abajo Porque las judías, chaval No hay cosa peor que las judías Este alioli es muy suave Tengo que decir En plan Lo más suave que he probado en mi vida Es que no parece ni alioli Es súper dulce, tío No sé por qué Es verdad No tiene punch Es mayonesa dulce Es yogur ¿Buena? La butifarra es una locura Las judías no sé por qué son catalanes Porque son internacional La butifarra me ha molado, eh La butifarra es muy buena Las salsas ha sido lo que me ha... A mí no me ha terminado de... Como comida esto es un nueve Pero las salsas... Yo diría la comida Hombre, los calzots no defrauden Están bien hechos La butifarra también Yo diría un nueve Es que las salsas son un tres Entonces un siete y medio Como experiencia un siete Pero te ha trasladado avall A mí sí, eh Mi vida, simplemente Calzots y Red Bull ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!